Bueno chavales, estamos grabando en un nuevo video en Chatrulet ¿Se oye? Donde parece que me he encontrado con un youtuber A ver... ¿Cuál es tu cuenta? Sí, se te oye A ver, a ver ¿Cuál es tu cuenta? Bien ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Y lo que tú f***s? ¿Este no puede ser? Oh, el youtuber puede que me ha mentido Junto cuando crea que iba a ser normal Yo que no pude ser normal Bueno, yo solo me dicen que soy especial Oh tío, pues te parece Parece un tema feo de la mierda Bueno chicos, para mis suscriptores Este tío ni... Habla macho Que se queda... Se queda solo A ver, a ver, un poco de música épica No, he dicho música épica A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a contar con música épica de fondo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver A ver Creo que esto ha sido Lo he dicho Se acabó la música épica chicos Bueno, este video lo he hecho rápido Porque me encontré un youtuber Mientras estaba troleando Oh, para ti un besito Un besito Un beso Hola Es que siempre que hago eso Parece que se me ponen con ganas de hablarme Hola Mierda ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Te muero A ver Voy a leer lo que pone El rimo de rap Estamos locos Que sabemos lo que queremos Mierda Se acabó Se me acabó Oh Oh Hostia Hay mujer que le puedo dar Macho Ya no tiene vida Macho Encima que hago videos para youtubers Me aparecen estos Hola amigos Vale Ya se van a reír Nunca te rías de un Chotretor ruso ¡Eh! Que preside Bueno Luego voy a ver en el video Que ha aparecido Porque no lo he visto a tiempo Y no me puedo A ver, a ver Mira Esto es un poco difícil A ver, a ver ¡Hola! Ya no, a mí A mí ¿Por qué se me ponen Lo que se me ponen Lo que se me ponen ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh, mae, tío! ¿Se aparecía? ¿Se da algo así? A ver Que aparezca alguien A ver ¿Quién es? A ver Se fue ¡Oh, madre mía! Bueno, como veo que no pasa nada por aquí, pues... Vámonos pa'l monte ¡Olé! Una chica muy guapa ¡Hola! ¡No, coño! ¿Por qué? ¡Ira, madre mía! Vale, bueno, lo que puede suceder es el rimo de rap A ver qué son Pero no, por no, hombre Es lo que quiero decir famoso Bueno, creo que este asiento va a ganar en 3, 2 No, 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 ya no lo paro, ya no lo paro Hola Hola, colofano de oro ¿Qué tal? A ver, como en casa en mi vida es... No, justo en el último momento cuando iba a hacer algo, me apareces tú A ver, voy a trolear, voy a trolear, voy a trolear Bueno, creo que otro... A ver, espera un poco que va un poquito de mí A ver, a ver Mira, este... Eh, como aparece que se me queda Como no aparece nada Venga ¿Por qué te vas? No vale No, no me gusta No, ahora sí que... Che, vas a pasar como todos hacen Vale Pues nada, yo ya lo acabo En 3, 2, 1 y... Bueno, la persona checa... No, venga, qué pasa 3, 2, 1 y... Y botoncito